Nueva teoría, colapsa la red, viralizan pruebas de cómo Hailey Baldwin estalqueó a Justin Bieber hasta quitárselo a Selena Gomez y casarse con él. Aunque Selena Gomez parece ya haber superado el drama entre ella y Hailey Baldwin que hace unas semanas colapsó el internet, lo cierto es que cada día sus fans parecen encontrar más y más razones para seguir teniendo bajo un gran escrutinio a la hoy señora de Bieber. Por ejemplo, recientemente han comenzado a viralizar las supuestas evidencias que según ellos prueban que la modelo no acabó al lado de Justin Bieber por casualidad, sino porque activamente se propuso quitarle el novio a su ídolo. Pese a que a lo largo de los años Hailey ha asegurado que cuando ella y Justin comenzaron a salir, él no se encontraba en una relación con nadie, como lo dijo en el 2022 en el podcast Call Her Daddy, cuando incluso aseguró que no era su estilo meterse en la otros, la gente está convencida de que todo lo que ha dicho al respecto es una mentira. Y para sustentarlo, los últimos días se han dado a la tarea de difundir videos de la estrella de las pasarelas, aparentemente estalqueando al canadiense. Distintos clips que circulan en TikTok muestran a Hailey cuando apenas era una adolescente apareciendo por casualidad en los lugares en donde se encontraba Justin. Por ejemplo, en un video que habría sido grabado en el 2012 y que actualmente circula por todo lo alto, se aprecia al intérprete de Baby a la salida de un edificio de lo más sonriente y accesible, tomándose selfies con un grupo de chicas. Y en un momento dado, en el clip puede verse a la heredera de los Baldwin apareciendo en la escena y acercándose al cantante junto a alguien que, según el usuario que compartió este material, podría tratarse de un buscador de celebridades profesional, es decir, de una persona que se dedica a rastrear la ubicación de los famosos para aquellos que están dispuestos a pagar por ser llevados hasta el lugar donde se encuentran sus ídolos. En la descripción de este mismo clip, además, se recuerda que fue en el 2009 cuando el actor Stephen Baldwin, papá de Hailey, presentó a su hija con Justin, cuando él tenía 15 años y la chica 13, época en la que el cantante todavía no comenzaba a salir con Selena Gomez, pues por lo que se sabe, la estrella de Only Murders in the Building y el cantante de Baby se comenzaron a vincular románticamente en el 2010, aunque no fue sino hasta el 2011 que confirmaron su relación. Así pues, los Selenators especulan que Hailey desarrolló un gran fanatismo por quien hoy en día es su esposo, desde que era prácticamente una niña, y se habría convertido en su stalker hasta lograr hacerse su pared, la cual también sería la razón por la que habría comenzado a seguir los pasos de Selena Gómez. Y es que los fans de la estrella de Disney creen que Hailey, consciente e inconscientemente, puso en marcha un plan para estar siempre cerca de Justin. Y tras que el ganador del Grammy comenzara a salir con Gómez, se esforzó en convertirse en una copia de la intérprete de Luz You to Love Me, hasta que finalmente logró disolver a la pareja, entrar en escena y casarse con su ídolo. Pero, precisamente por saberse a sí misma, solo una imitación de Gómez, piensan que sigue sintiendo tanta inseguridad de ser ella misma, que por eso, hasta hoy en día, que ya tiene años que consiguió quedarse con Justin, sigue replicando todo lo que ve que hace Selena Gómez. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que esta teoría tenga algo de cierto? ¿O será acaso que son los fans de Selena Gómez los que están tan obsesionados con Hailey Baldwin que por esta razón siguen rascando para encontrar con qué seguirla teniendo bajo la mira? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.